Flor de espuma, rinconcito que se arrulla noche a noche con la música del mar. Paraíso, tu belleza, tu paisaje maravilla que Dios quiso a Tabasco regalar. Y ante el inmenso mar se estremeció mi corazón, y en la distancia azul el pensamiento se perdió, buscando a Dios, paraíso, flor de espuma. Mi canción hecha de brisa, cielo y mar, es para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!